Hola, hola mis amigos, mis corazones bellos, bienvenidos a su canal Brillando Desde el Corazón para que vean que me acuerdo, claro que sí, de ustedes y los traigo aquí nuevamente a recordar para los que ya han estado conmigo tiempito atrás, varios meses, ya un añito por el canal que este es mi lugar favorito aquí pues en Houston y es el lugar que me gusta venir no solamente pues a calmar la mente de tanta bulla allá afuera sino también pues a conectarme un ratito con la naturaleza, con estos hermosos seres Hola, salude, 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 ahí está, hola, hola, dicen hola miren, hay muchos nuevos por aquí, hay muchas novedades la otra vez este, sí llegamos por aquí pero estaba con los pequeñitos, estaba con mi esposo pues y nomás nos dimos la vuelta con un amigo más pero ahorita ya me vine sola, sola, solita, bueno ni tanto ¿verdad? aquí están todos estos hermosos corazones y ustedes por supuesto que van a estar acompañándome en este videito me senté un ratito porque es un recordatorio para mí en respirar ok, respirar, respirar es lo único que nos trae aquí al presente, nos trae al aquí, al ahora ok, teniendo en cuenta pues que es lo único seguro que tenemos ¿no? el aquí, el ahora, es lo que vivimos en cada segundo, en cada minuto hoy estuvieron de cumpleaños dos personas muy queridas para mí de esos encuentros álmicos que ya le llamo conscientemente y pues a ellos les expresaba sus mensajitos ¿verdad? sus bendiciones, esos buenos deseos pues que a uno le nace en el corazón para los seres queridos, para los amigos ¿verdad? y entre ellos, entre esos mensajes, entre esas pautas le decía abraza, abraza tu vida ok, abraza tu vida abraza esta oportunidad, este regalo de vida porque se dice fácil pero si tú lo interiorizas a ver chicos, chicas si tú lo interiorizas ¿cuántas veces nos ponemos a recordar que realmente es un regalo el estar aquí el estar este de una manera consciente viviendo cada segundo, cada minuto cada hora siempre estamos ocupados, ¿cierto? siempre estamos corriendo siempre estamos en nuestros apegos en nuestras culpas enfocándonos en los demás en los errores de los demás también qué sé yo juzgando pero menos menos este dejándonos vivir, ¿no? cada uno tiene su experiencia qué es lo que nos vuelve únicos qué es lo que nos vuelve mágicos al momento de pensar al momento de sentir al momento de que nos emocionamos una noticia por mucho que sea una noticia habiendo dos personas uno lo va a tomar de una forma y el otro de otra forma ¿verdad? uno va a tener una solución un punto de vista más claro pero el otro no tal vez lo vea tan claro el uno lo va a tomar como una bendición y el otro pues tal vez no entonces abraza la vida es lo que le decía una de ellas abraza la vida abraza este regalo inspírate que lo que tengas en ti en ti para encontrar ¿no? las pautas lo hagas desde la paz y algo similar le decía la otra persona ¿cierto? ¿cierto? sí, sí ustedes sí saben le decía la otra persona porque muchas veces ponemos la felicidad la ponemos pues en manos de otras personas ¿no? este yo seré feliz si me va bien con la pareja yo seré feliz si encuentro el trabajo que ponemos entre comillas el trabajo de mis sueños yo seré feliz si en el negocio este tantas personas vienen o tanto al mes yo seré feliz si logro cruzar rumbo fronteras y pues allá en el otro lugar del otro lado ahí sí seré feliz yo seré feliz cuando se vayan estos gobiernos y venga ahora sí un gobierno que que vea por el pueblo y qué más ejemplos podemos poner porque yo sé que hay muchos ¿no? muchos 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 pero esperamos que se nos abran los caminos que vengan esas oportunidades de afuera claro que sí cuando tú te enfocas cuando tú ya sabes que qué es lo que quieres tu meta está trazada no está mal tener proyectos no está mal tener metas no está mal tener propósito pero para cumplir esos propósitos le faltan muchos ingredientes que solamente tú te lo puedes dar nadie más solamente tú te lo puedes dar eso no lo puede decir otra persona no lo hace el gobierno no lo hace el jefe no lo hace la mejor compañía ok no lo hace tu pareja no lo hacen tus hijos si eres papá si eres mamá eso está en ti ¿de dónde estás poniendo tu poder creativo? de lo que digan los demás de lo que quieran los demás sobre ti de lo que piensen acerca de ti o de lo que tú eres o de quién eres y también aquí ocurre que nos visualizamos y nos enfocamos en ser como el otro y eso nunca va a pasar nos podremos encontrar personas en el camino donde tengamos similitudes en pensamientos y no siempre van a perdurar y siempre vamos a pensar de la misma manera y siempre vamos a tener las mismas opiniones por ende no en algún momento de la vida porque somos únicos porque somos un propio mundo pues nos vamos a coincidir pero no quiere decir que no vayamos a estar ahí no vamos a hacer presencia energéticamente porque aunque estemos recuerden aunque estemos a miles de kilómetros y lo que nos una pues sea el internet energéticamente pues se siente cuando la persona está está contigo se siente el amor se siente el cariño se siente entonces chicos a veces esperamos que vengan esas puertas que se nos abran esas puertas que se abran los caminos para las oportunidades pero yo le decía esperas que allá esté la felicidad pero ya tiene que estar la felicidad dentro de ti y que lo que encuentres en ese camino o que encuentres detrás de esa puerta sean solamente complementos que te hagan vibrar más y estar más en en agradecimiento en en expansión a esa felicidad que lo que tengas sean alegrías más oportunidades para alegría más oportunidades para la paz más oportunidades para el amor en todos los niveles es mejor ¿qué te hace feliz hoy? ¿qué es lo que te hace vibrar hoy? y algunos dirán pueden ser las cosas más sencillas como ahorita yo sintiendo la brisa en este lugar está una brisa riquísima miren como los árboles se mueven ahí ahí está viendo como cae el sol allá van unos pájaros aquí están estos hermosos patitos estoy guardando en mi corazón estoy guardando en mi mente lo más valioso que ustedes pueden guardar vivencias recuerdos añoranza no desde un apego no es que si no vengo a este lugar la vez que ya tenga que venir y viaje pues ya ya se dañó todo mi viaje no en algún momento que se dé la oportunidad pues me lo disfruto y ahí está otra el disfrutar de las experiencias el disfrutar de las cosas y si no son tan agradables porque no todo es agradable no todo es de color de rosa es verdad no se puede ser tan positiva todo el tiempo yo sé que no pero si tú te das el permiso que es lo que me pasó estos últimos días estas últimas semanas y por eso no he tenido un live con ustedes y por otras cositas también ya que en la casa ha habido muchos cambios entonces me di el permiso de vivir y transmutar mis propias frustraciones tal vez mi propio enojo en algún momento conmigo porque yo digo ok yo confío espero que todo fluya acorde pues al universo acorde a Dios que acompañe bueno siempre está pero que dirija y cuando ya uno se encuentra con situaciones donde tú tú dices pero si yo confío en ti padre y por qué pasan estas cosas y estas cosas y por qué permití cuando yo veo o siento caigo en cuenta y entiendo que soy yo permitiendo ahora si no me di yo misma un una ofretada con guante blanco porque es verdad hay tantos caminos y hay tantas opciones pero uno al final es el que escoge y yo vine escogiendo situaciones tapando situaciones pensando en los demás y no pensé en mí en su momento y todo eso tiene una cadena y hace que pasen una y otra y otra y otra situación y cuando tú ya dices pero por qué a este punto de la vida sin tomarte un minuto a respirar sin tener que reclamarle a la nada primeramente a Dios oígame qué tan cierto es que todo se lo pones a Dios y tú qué hiciste qué decisión tomaste qué estuviste pensando y a la cual diste idea y diste pie a co-crear todo ese sin fin de oportunidades de aprendizaje porque al final del día todo bueno y no tan bueno es aprendizaje que tanto tiempo te toca aprender la lección pues esto también lo escoges tú ay mis amores la verdad que me di mi momento de de pensar de reflexionar hubo un momento donde se puso así mi mente miren nubladita oscurita y ya con ganas de estar apucharrada y llorar me lo di varias horas pero qué pasa yo dije ok si esto yo lo vine creando de tanto tiempo pues ahora señor muéstrame el camino con tu guía y que sea bajo tu gracia más no la mía no lo que yo este crea que es sino lo que tiene que ser déjame volver a mi centro déjame estar en paz porque es a través de la paz no importa cual sea la situación es a través de la paz donde nosotros debemos escoger cuál es el siguiente paso porque de paso a paso nos permite pues andar en ese sendero en ese camino en eso que nosotros estamos proyectando o queremos proyectar así que mis corazones bellos le doy gracias a Dios y por eso me vine aquí a disfrutar a a recordar para mí este lugar que es lógico si estoy aquí se me da la oportunidad voy a estar aquí voy a venir y si no estoy pues lo llevo a mi mente miren estos patitos hermosos hay bebés miren ahí están los bebés y si no pues no puedo venir acá en ese momento pues recuerdos mis tesoros a veces guardamos tanta información que no nos sirve y siempre hay así como en la casa verdad así como en el clóset uno tiene que que sacar lo que ya no nos queda lo que ya no nos conviene lo que ya no nos sirve pues así también hagámoslo con la mente hagámoslo con los pensamientos hagámoslo con los sentimientos soltemos personas que que nos van haciendo daño tal vez de una forma inconsciente o muchos de ellos conscientes pero tú escoges al final del día tú escoges quedarte en esa vibración con ellos o permitirte ser feliz y la felicidad créanme créanme se los puedo decir ahora todos estos meses que yo estuve allá que estuve en Ecuador que me dio oportunidades porque la vida siempre te va a dar oportunidades de pensar de de introspección por eso es que vienen estos momentos en silencio de silencio son buenos hay que callar la mente hay que escuchar más al corazón ok te permiten te permiten darte cuenta de muchas cosas y tú dices al final del día no pues esto es lo que yo lo que yo he buscado paz paz la felicidad en sí tendría que ser la paz la paz escoger la paz de qué te sirve tener lo mejor de lo mejor en lo material si al final del día no estás en paz estás en depresión estás enojado con Dios con la vida de qué te sirve tanto la paz debe ser lo primero la paz debe de ser nuestra felicidad y si la complementamos desde el amor pero el amor propio primero primero nuestro amor propio wow ya nos sentimos invencibles y capaz de todo capaz de todo y ahora si ponemos siempre a Dios por delante adelante atrás arriba abajo los costados que su gracia esté siempre sobre nosotros sobre nuestras decisiones sobre nuestra nuestros pensamientos sobre nuestro camino más aún más aún nuestro mundo ya que somos todo un mundo será el más maravilloso así que bueno mis corazones bellos quería hacer este videíto si lo quieren compartir compártanlo esta hermosa vista no veo a mis niñas las ardillas ahí les traje sus sus peanuts pero ya me voy a dar la vuelta y aquí ya cuando oscurece ahora sí ya cierran las puertas así que voy a alcanzarme a darme la vueltita pero quería sentarme quería este comentarles cositas que estuvieron pasando en estos días que se estuvieron moviendo por aquí yo sé que a más de uno también se ha estado moviendo la energía dejándoles ver situaciones que traemos ahí que nosotros decimos tapamos 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 una y otra vez por diferentes razones pero que al final todo sale a la luz y nos demuestran que la paz no estuvo ahí y que depende de nosotros ahora en este aquí ahora en este presente conectarnos con ella conectarnos con la paz conectarnos con el amor propio conectarnos con la fe en la divinidad quería dejarles eso por aquí espero que se me dé la oportunidad de que nos encontremos en vivo en la casita hubieron muchos cambios ya no tengo pues el mismo espacio en el transcurso del día los chicos están terminando todo lo que son sus tareas sus talleres pues lo más que pueden a veces hasta sábado y domingo y ya terminamos bien tarde con estas cuestiones así que me voy con ellos les dedico un tiempo pues ya lo casi noche y bueno hasta que se me dé el chancecito mamá estuvo ahí varios días también agradezco la oportunidad de venir y yo sé que dentro de mí energéticamente se pudieron hacer muchas cosas también con todas esas situaciones y doy gracias por esa oportunidad a Dios y bueno esperando ser de servicio por supuesto con este mensaje con estas palabras con esta vista no se olviden de sus manitas arriba que nos ayudan mucho al canal si lo quieren compartir y avisarle a nuestros amigos pues que estuvo el videíto pues se los agradezco mucho ya que pues youtube así nomás nos notifica estando en vivo ahora imagínense cuando es grabado pero bueno llegará a quien tenga que llegar el mensaje siempre pues todo está en orden divino abrazos de oso cuídenseme mucho para los que ya celebraron el día de las madres el 10 de mayo pues les estuve mandando por ahí unos saluditos para reírnos un poco y pues para los que celebramos el domingo pues bueno nada a disfrutarlo ¿no? no debería de ser solamente un día al año o dos yo celebro doble pero si se da en este mundo así material y en este mundo medio loquillo pues disfrutarlo ¿no? como les decía desde el principio disfrutar cada segundo disfrutar cada minuto disfrutar el momento y nada atesorar esos recuerdos ¿ok? cuídenseme mucho nos vemos pronto bye bye despídense niños despídense ahí está dicen bye dicen bye dicen bye yay bye chau